Hasta inmediatamente que los detecta, se habla a la procuraduría y sobre todo a los padres, pues se les apunesta. Generalmente no andan solos los niños, el papá está cerca y en cuanto ve que al niño lo vamos a arreglar a alguien, como que lo hace para que la gente sienta sensibilidad y se le voy a hablar al niño. ¿Cuántos niños han detectado? ¿Qué es la esposa? Pues no, no, no sé, no tenemos estadísticas en realidad. Lo que sí tenemos de personas, por decir, la señora que está en la esquina, el Rafael Buena y el Gigante, hemos ido a ofrecerle que se vaya a vivir a la casa de alguien vigente, se les da desayuno, comida, vestuario, viven ahí. Dijo que ella no necesitaba porque la deja a la mañana su familia y la recoge a la tarde. Llegará casi mil pesos diarios. Sí, es la que vende chicles, ¿sí puede decir? Es una señora acuerita y luego aquí en el centro hemos detectado personas que dicen que llegan y la dejan en un vehículo muy bien y tienen ciertas esquinas y en la noche van a correr. ¿Y qué se ven en este estadounidense?